y bendiciones hoy miércoles 21 de diciembre del 2022 en informando con filillo tv show sígueme en mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete comenta dale a me gusta dale a la campanita que tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados no tienes que dar dinero solamente suscribirte a nuestra plataforma y seguirnos para que recibas regalos y así aporta a los más necesitados una información que me entristece que algo que a mí me duele pero eso nunca vas a parar ustedes saben desaparecen 50 personas que intentaban llegar a la isla canaria en un bote wow eso es un dolor muy grande Dios lo proteja y lo cuide quiera Dios y esté desaparecido y no ahogado ni muerto que Dios lo tenga protegiendo en algún lugar pero están desaparecidos 50 personas wow eso son cosas informaciones que a mí me duelen pero hay que dar la información hay que dar las informaciones otra información que sucedió en la nba el árbitro scott war se torció el tobillo en el partido de los warriors anoche sin querer le topó un jugador de los guaros en los pies y él se torció el tobillo y tuvo que salir del partido es una información también que duele pero son cosas que suceden en cualquier lugar no solamente en los deportes en cualquier lugar sucede eso que una persona tenga una lesión en informando con filillo tv show oigan esta información mi gente el senado aprueba préstamo por 140 millones de dólares destinado a infraestructura vial eso yo lo veo bien en informando decimos la cosa como como son eso lo veo bien porque para la infraestructura vial para que no haya tanto problema en la carretera de república dominicana yo lo veo bien hay mucho que lo van a criticar porque han cogido mucho dinero pero yo eso no lo critico porque porque eso ayuda al país la república dominicana en su estructura vial sean mejoradas porque ustedes saben que la autovía ha estado muy bonita ha adaptado bien que han pasado muchos accidentes por la misma imprudencia de nosotros los seres humanos y en todos los países pasan accidentes aunque la carretera estén perfecta estén como estén siempre pasan accidentes porque eso no va a terminar nunca por la imprudencia que hay de los seres humanos y en informando con filillo tv show te decimos las cosas como son suscríbete a mi plataforma de youtube filillo tv show dale a la campanita dale me gusta comenta y comparte los vídeos que tú puedes uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y también suscribiéndote aporta lo más necesitado otra información a 10 años del Gangnam Style primer vídeo en youtube en superar el millón de views hacen 10 años de eso ya el primer vídeo que superó los mil millones de view wow eso es increíble pero sucedió hace 10 años otra información importante que no no creo que eso sea real supuesta y alegadamente daddy yankee paró la entrevista de alofoque con con don omar no lo creo no creo que darían que haga eso porque no tiene necesidad de eso el bispo el bispo el bispo el bispo y daddy yankee eh ya está en su retiro don omar es el king ahora si le digo algo para mí don omar es mejor artista que darían que darían que darían que es más disciplinado y hizo un legado demasiado grande que son dos cosas diferentes como artista como artista don omar es mejor para mí cada quien tiene su pensar diferente darían que una súper estrella el más grande artista boricua urbano ahora le está haciendo los pasos más boni pero más boni tiene que pasar muchos años para ser mejor que darían que el mejor como como urbano y eso pero como artista artista cantante don omar el mejor y la competencia siempre fue don omar lo que pasa que don omar tuvo muchas decisiones malas mucho inconvenientes mucho inconvenientes con la disquera y muchas cosas que pasaron si no siempre hubiera sido la competencia y tuvieran a la par don omar está surgiendo ahora de nuevo pero yo no creo eso y que quedaría aquí mando a frenar esa entrevista de de don omar con alofocer porque ustedes saben que en un mensaje que don omar le escribió ahí para la entrevista con alofocer no creo eso no creo eso pero ustedes saben como el género en el género todo puede pasar otra información importante miren para que te vean como dio obra Dios está bendiciendo al poeta callejero el poeta callejero es un tema de depósitame y sus seguidores le están depositando algunos seguidores no todos algunos seguidores le están depositando le están ayudando en informando con filillo tibichón te decimos las cosas como son te decimos las cosas como son y como es no ponemos ni más ni menos te damos las informaciones suscríbete a mi plataforma de youtube filillo tibichón suscríbete dale a me gusta a la compañita comenta y comparte los vídeos que tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado recuerden siempre amar a dios buscar de dios porque dios te ama es el único que nunca deja de amar y las bendiciones vienen de dios si le pide a dios con fe todo 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 se resolverá recomendaciones recomendaciones el canal de mi hermano y amigo lake mercedes de yux factory 809 te da la información de los jugos verdes los jugos para adelgazar te da la información también de lo que produce cada fruta y para que te conviene más y que jugo te conviene más para ti eso yo lo sigo ese ese canal yo lo sigo porque me das las informaciones importantes de tomar jugo también la de primo tibichón de mi amigo y hermano ramón guerrero ahí tuve información importante y te ríe una muy buena plataforma son de plataforma que yo siempre siempre le doy seguimiento porque me gusta su contenido eso en youtube ustedes lo pueden seguir y el primo tibichón pero la plataforma que tú siempre tienes que seguir y estar viendo porque te vas a regalar siempre y te va a valorar como tú te mereces porque tú eres la materia prima de esta plataforma y lo verdadero héroe para que esta plataforma siga subiendo y ayudemos a los más necesitados solamente suscribiéndote en mi plataforma de youtube filillo tv show bendiciones y 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